¡Muy vieja! Acuérdate que va a estar todo bien, todo bien. Chulé, dame otro abrazo. Dije que no iban a llorar. No. Y ya estoy llorando como una maricona. Bueno, te quiero mucho. Te quiero mucho. Que yo también, ella también. Todos te queremos mucho. ¿Hola? No atiendas, viejo chico. Hola. Hola, ¿quién habla? ¿Qué pasa? Si mañana hay algo a cero, tengo que ir a trabajar. No me dejes solo, compañero. Y aunque nos falte el dinero, tengo un sueño que llevar. Nube baja de febrero, que llueva fuerte y el calor pueda flogar. Pecho duro, compañero. Va peleando cada esquina en la ciudad. No me dejes mandar gasolero. Si mañana hay algo a cero, tengo que ir a trabajar. No me dejes solo, compañero. ¿Quién era? No sé, no... No te preocupes, ya te van a volver a llamar. Si es urgente, te van a volver a llamar. Está lloviendo afuera, ¿no? Sí, está lloviendo. Ay, gracias por eso que duermo tanto. Es lindo, dormir con lluvia o no. Escuchame una cosita, te guardé las cosas ahí en la heladera. Cuando iba al colegio, vi a los tres chiflados. ¿De acuerdo? Bueno, chao. Me voy, te voy a ir a la tarde. Y este... Nada más los tres chiflados, sí. Ah. Ah. Qué linda, ¿dónde se fue la lluvia, no? Roxy. ¿Qué pasa? Nada, ¿practicaste? Sí. ¿Te lo escuchabas? No, te distraí, no escuché nada. ¿Hablaste con el tipo que me va a presentar en los canales? Mirame a los ojos, Héctor. ¿Alguna vez tu madre te mutió a vos? Si yo te dije que hablé, es porque hablé. Y porque él me prometió que te va a ayudar. ¿Confías o no confías en mami? Vení para acá. Da un besito. Vaya. Amate. Bueno. Bueno, Ale, yo me voy a buscar a Juana, lo de las monjas. Bueno, yo me voy a ir acá. Está bien. Hola. Hola, ¿qué tal, Roxy? ¿Cómo estás? No abrás así la puerta, preguntá quién es, porque lo mismo te asalta. ¿Cómo te va? Bueno, yo me estaba yendo. Ah, te vas. Después los veo. Chao, mi amor. Chao. Chao. Chao, hasta luego. Qué lindo que tiene este apartamento, ¿eh? Sí. Además está acá todo ordenadito, limpito. Está viviendo acá, ¿verá? Sí, este... Sí, 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 por un tiempo, porque se tuvo que... Bueno, es largo, mamá, es. Bueno, pero yo no sabía nada. ¿Y no están así un poco apretados? ¿No es chiquito? Eh, sí, pero... Pero no, todo bien, este, ¿qué querés? Dos cosas quiero. Primero, necesito que me prestes algo de plata. No me mires con esa cara. No me mires con esa cara, porque vos me dijiste que yo, este... Sí, 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 está bien, no te lo devuelvo, ¿no? Lo que pasa, viste, que hoy necesito pagarle una cosada a Ibañez y las caretas se están vendiendo bien, pero todavía no se vendieron todas y, bueno, estoy zafando de ese tema, pero, este, yo no te devolví la guita que te pedí antes, pero después te devuelvo todo, este, eso por un lado. Bueno. Está bien, estoy. ¿Y qué, la necesitas ahora? No sé por qué. Siempre me doy plata y me río, no sé por qué. Porque te gusta que te pida plata. Nada. Bueno, te voy a seguir pidiendo. ¿Vamos al banquero? Vamos. Sí, dale, ¿podés ahora? Sí, vamos, pero lo segundo, ¿qué era? ¿Qué segundo? Ah, sí, 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 dos cosas. La primera, esa, y la segunda, que quiero que vengas a casa a cenar esta noche, porque hace un montón de días que no venís, yo no sé nada, no sé, no me gusta, así, viste, no hablamos, no, vengo acá, me contás las cosas así. Sí, sí, bueno, sí cosas así. No sabía que estabas viviendo con Vera. Está bien, pero no hace mucho y es por un tiempito. Bueno, pero por eso, y decile a ella que venga, ¿eh? Decíle a Vera que venga y vengan los dos, y el nenito que tiene también, traelo, ¿cómo se llama? Juan. Juan. Sí. Bueno, y vengan con Juan y con Vera, si de paso Juan juega un poquito con Loli, ¿eh? Bueno, y otra cosa, mi amor, pasá a verlo a Panigasi, viste, que siempre que lo veo me pregunta por vos, cómo estás, qué sé yo, anda a verlo, anda. ¿Vamos al cajero? ¿Me escuchaste lo que te acordaste? Sí, sí. Vamos. ¿Agarra los llaves? Sí, la tiene. Ya lo traen, ¿eh? ¿Cuándo? ¿Cuándo lo traen, Alicia? Bueno, pará, no sé, ché, ya va, pero ya estamos acá, ¿no? Tranqui. Este no es Alvarito. ¿Tucho? Señorita Marina. No hay dinero Alma sola pagando por la ciudad o el abajo